Brian Joy Danielson nació en Aberdeen, Washington el 22 de mayo de 1981. Su primera exposición en el wrestling sería en una yarda, cuando comenzaría compitiendo en backyard wrestling. En la high school practicaría distintos deportes, entre ellos basquetbol y fútbol americano, aunque él siempre tuvo claro que se quería dedicar a la lucha libre profesional. Después de graduarse de la preparatoria en 1999, buscaría comenzar una carrera en la lucha libre profesional. Decidiría entrar a la escuela de lucha de Shawn Michaels, la Texas Wrestling Academy. Brian recorría un largo camino desde Aberdeen, Washington, hasta la escuela de lucha que se ubicaba en San Antonio, Texas. El 21 de marzo del año 2000, Brian ganaría su primer campeonato en la promoción de Shawn Michaels, la TWA. Y ganaría los campeonatos en pareja junto a Spanky. ¡Es mi venganza Spanky! Brian sería contratado por WWF, aunque sería para estar en su territorio de desarrollo. Sería asignado a la Memphis Championship Wrestling, donde entrenaría con un luchador en activo en ese entonces, William Regal. Sería aquí en Memphis donde obtendría su mote o apodo que lo haría conocido hasta el día de hoy, The American Dragon. Tiempo después regresaría a WWE, donde tendría algunas luchas en Velocity, el cual era un programa dedicado a los luchadores jovers y novatos. Aquí se enfrentaría a un futuro campeón mundial, John Cena. Eventualmente, Danielson sería puesto en libertad por parte de WWE. Tras lo ocurrido, decidiría irse a la tierra del sol naciente, Japón, donde competiría en la empresa máxima de este país, New Japan Pro Wrestling. Aquí usaría una máscara azul y roja, reminiscente de un dragón. En esta promoción ganaría los campeonatos en pareja Junior Heavyweight. En 2002 llegaría a Ring of Honor, la cual sería una de las mejores épocas de su carrera. Además de que es considerado como padre fundador de la compañía por parte de los fans. También competiría en el primer main event de la promoción, formando parte de una triple amenaza. En el evento Glory by Honor 4, derrotaría en septiembre 15 del 2005 a James Gibson y obtendría su primer campeonato mundial individual en su carrera. A principios de 2006, Chris Hero, quien formaba parte de la CZW, invadiría Ring of Honor y retaría a Danielson, con el cual comenzaría una rivalidad. Habiendo altercados con luchadores de ambas promociones, finalmente se enfrentarían en Hell's Freezes Over, donde Danielson exitosamente defendería el título de Ring of Honor. Habría un segundo campeonato que Ring of Honor trataría de darle valor similar al título mundial, este siendo el Pure Championship. Ring of Honor pactaría una lucha para unificar ambos campeonatos, uno ostentado por Danielson y el otro por Neagle McGuinness, el cual si te suena familiar su nombre es porque él ha sido comentarista en WWE dentro de la marca NXT y NXT UK en años recientes. La primera lucha entre Danielson y McGuinness terminaría en descalificación. Posteriormente se pactaría una revancha, la cual se llevaría a cabo en el Reino Unido, donde Neagle sería local y donde además Ring of Honor aseguraba que coronaríamos a un nuevo campeón, pues en caso de una descalificación, el luchador descalificado perdería el título y en caso de un empate, la lucha se reiniciaría. Es así como Bryan se convirtió en campeón Pure de Ring of Honor, unificando ambos campeonatos. Retendría el título por más de un año hasta que finalmente lo perdería en el evento Final Battle 2006. Bryan aprovecharía esto para sanar de su hombro el cual se había lastimado meses atrás. El 26 de septiembre del 2009 tendría su última lucha con la promoción ante su antiguo rival Nigel McGuinness en Glory by Honor 8, donde Bryan conseguiría salir vencedor. En febrero de 2010, WWE lanzaría una nueva tercera marca, esto tras la disolución de la ECW, siendo más como un territorio de desarrollo el cual se llamaría NXT, que es una abreviación a la palabra NEXT, siguiente, haciendo referencia a las siguientes superestrellas que serán el futuro de la empresa. En un inicio NXT sería un show para luchadores novatos que tendrían que superar una serie de concursos de habilidades y a quienes se les asignaría un luchador veterano que serviría como mentor. Aquí es donde Daniel Bryan debutaría oficialmente en WWE con su mentor siendo el Miz, y se enemistaría con él y Michael Cole, a quien llamó el peor comentarista que ha tenido WWE. Desafortunadamente para Daniel, NXT no sería una buena época para él, pues perdería todas sus luchas en las que compitió y eventualmente sería expulsado del concurso. Sin embargo, unos meses después tendría una lucha contra el Miz, en Raw, en donde sorprendentemente saldría ganador, siendo esta su primer victoria en WWE. En el episodio del 7 de junio de 2010 en Raw, tras el main event, el grupo de novatos de NXT invadirían el show de los lunes y atacarían a John Cena, destruyendo todo lo que estaba en Ringside. Camarógrafos, comentaristas y el mismo ring, incluso sería Daniel Bryan quien comenzaría a estrangular al anunciador Justin Roberts. Esto ocasionaría que Daniel fuera liberado de su contrato por WWE, fue algo muy agresivo según WWE que estaba en plena era PG. Este suceso sería aprovechado por WWE para crear un ángulo donde en la historia dijeron que los Nexus habían expulsado a Daniel Bryan. Durante un par de meses regresaría al circuito independiente, donde lucharía contra oponentes como Eddie Kingston, John Moxley e incluso Shelton Benjamin, solo por nombrar algunos. Durante el main event de SummerSlam 2010, Daniel Bryan haría su regreso a WWE, siendo presentado como el séptimo integrante del equipo WWE que enfrentaría a Nexus. Y aunque lograría eliminar a un par de los integrantes de Nexus, Bryan sería eliminado debido a una interferencia del Miz. Lo cual los llevaría a tener un combate en IF Champions por el campeonato de los Estados Unidos, lucha donde Bryan saldría como vencedor, ganando su primer campeonato en WWE. A finales del 2010 se llevaría a cabo la temporada 4 de NXT, y esta vez fue Daniel Bryan el que sería mentor, aunque no pasó nada relevante con su pupilo. Posteriormente las hermanas Bella comenzarían a pelearse por quedarse con Bryan durante varias semanas. Señor, qué suerte tienen algunos. También quiero vivir ese hermoso sueño, Don Poole. En un episodio de Raw en marzo de 2011, Bryan perdería el campeonato de los Estados Unidos frente a Sheamus, y originalmente se estipuló su revancha para Resumenia 27. Sin embargo, esa es una lucha que por alguna razón nunca pudimos ver, y que tuvimos que presenciar hasta la noche siguiente en Raw. Semanas después sería transferido a SmackDown, y para el verano de ese año competiría por el maletín Money in the Bank de la marca azul, donde saldría como vencedor y acreedor del contrato. Este maletín lo mantendría por algunos meses, hasta que lo canjeó finalmente en diciembre de ese año, exitosamente durante la lucha de Big Show y Mark Henry en el evento TLC. Sí, convirtiéndose así por primera vez en el nuevo campeón mundial pesado. Dicho título lo defendería exitosamente en el Royal Rumble en una triple amenaza contra Big Show y Mark Henry, la cual además sería una lucha en jaula de acero. Al mes siguiente volvería a retener en el Ignition Chamber, y para la edición 28 de la vitrina de los inmortales, Daniel Bryan perdería el título en la lucha de apertura en tan solo 18 segundos. Esto después de haber sido distraído por un beso de su novia AJ Lee, siendo la lucha por el campeonato mundial pesado más corta en la historia de Wrestlemania, y siendo además una de las luchas más sorpresivas y a la vez decepcionantes en la historia del evento. Bryan fallaría en reconquistar el campeonato al pay per view siguiente, Extreme Rules. Sin embargo, después de ganar el Big The Clock Challenge en un episodio de Monday Night Raw, Bryan se convirtió en el contendiente número uno al título de la WWE, y se enfrentaría a CM Punk en Over The Limit, donde ambos tendrían un gran combate, pero que desafortunadamente para Daniel no lograría vencer al campeón CM Punk. Durante ese tiempo, empezaría un triángulo, o más bien un cuadrado amoroso, donde Punk, Bryan y Kane serían seducidos por AJ Lee. En No Way Out, evento donde además Daniel Bryan aparece en el póster, habría una triple amenaza por el título de WWE, entre Punk, Daniel y el monstruo rojo Kane, donde nuevamente CM Punk retendría su campeonato. Aunque después de No Way Out, Kane saldría de la ecuación, Bryan continuaría su rivalidad y serie de buenas luchas contra CM Punk, al menos un pay per view más, este siendo Money in the Bank, donde esta vez AJ Lee sería la referee de la lucha, y para sorpresa de muchos, sería una árbitra justa que no afectó el resultado del encuentro, y donde nuevamente Punk resultaría vencedor. Durante el episodio 1000 de Raw, supuestamente veríamos la boda entre Daniel Bryan y AJ Lee, la cual al final no se llevó a cabo, pues AJ no se casaría con Daniel Bryan y en vez sería asignada como la nueva gerente general de Money in the Rock. Posteriormente aparecería The Rock, quien saldría a anunciar que retaría al campeón de la WWE en el Royal Rumble, insultando de paso a Bryan, diciéndole que se parecía a un troll del Señor de los Anillos y recibiendo un rock bottom por parte del campeón del pueblo. Después de derrotar a Kane en Summerslam, Daniel Bryan sería enviado junto con él a clases de manejo de ira, con el Dr. Shelby, así lo pidió la gerente de ese entonces AJ Lee, pues claramente Daniel Bryan se alteraba mucho en ese entonces. Aquí veríamos algunos de los segmentos más graciosos en los que ambos estuvieron involucrados, donde en un principio Kane y Bryan no se llevaban bien, pero que poco a poco fueron ganándose la confianza del otro. De manera fortuita, lograrían ser los contendientes número uno a los campeonatos en pareja, cosa que ninguno de los dos podía creer. En Night of Champions 2012, conseguirían ganar los campeonatos en pareja, tras derrotar al equipo de R-Truth y Kofi Kingston. Y el público se notaba contento por el resultado, aunque aquí comenzaba otro dilema, y es que ambos decían ser el campeón en parejas, continuando sus diferencias y discusiones. Títulos que retendrían hasta Extreme Rules 2013, cuando perderían frente The Shield, terminando su reinado con 245 días. The Shield tenían un récord que mantenían desde su debut, y es que estaban invictos. Cuando ganaron los títulos en pareja, ningún integrante del escudo había recibido el pinfall ni la sumisión durante meses. Este récord sería roto por el mismo Daniel Bryan durante una lucha en SmackDown, del 14 de junio de 2013, dándole al escudo su primer pinfall. Poco a poco Daniel Bryan comenzaba a ganarse el respaldo de la gente, la cual cada vez lo apoyaba más. Después de retener su campeonato de la WWE en Moindemang 2013, John Cena seleccionaría a su próximo rival para retardo por el título en Summerslam, y ahí es donde, de todo el roster disponible, Cena elegiría a Daniel Bryan, pactando el Main Event para el evento más grande del verano. El día llegó y Summerslam 2013 fue uno para recordar, pues la lucha entre Daniel y Cena fue una de las mejores luchas que ambos hayan tenido, y una de las mejores en la historia del evento. Después de cerca de 30 minutos de combate, Bryan resultaría victorioso, derrotando limpiamente a la cara de WWE, con un finisher que hasta ese entonces era nuevo, siendo un rodillazo al rostro de Cena, el cual acabaría con un ojo morado. Desafortunadamente aparecería Randy Orton, que era el señor dinero en el banco, y Triple H traicionaría a Daniel aplicándole un pedigrí, y permitiendo que Orton canjeara exitosamente su maletín, sobre Bryan. Por lo que Daniel Bryan estuvo en el cielo y en el infierno, en la misma noche. Comenzando así un feudo frente a Triple H, y la próxima a ser creada, facción de la autoridad. La cual se encargaría de joder a Daniel Bryan una y otra vez, asegurándose de que no fuera campeón de la WWE, pues claramente no tenía el perfil para ser la cara de la empresa, la cual buscaba a un luchador más grande y fuerte que Daniel, quien era considerado por la autoridad como un jugador de clase B. Bryan fallaría en conseguir el título en tres eventos consecutivos, estos siendo Night of Champions, en donde hubo una polémica con el referee que hizo una cuenta rápida, Battleground, un nuevo ganador por intervención de Big Show, y finalmente Hell in a Cell, donde el árbitro especial Shawn Michaels también traicionaría a Bryan, siendo una traición del maestro hacia el alumno. Royal Rumble es por lo general el primer evento del año, y uno de los más importantes en la WWE. Ese año Batista hizo su regreso después de cuatro años, pero quizás lo hizo en un momento inoportuno, pues regresó cuando Daniel Bryan estaba 100% respaldado por el público, siendo el favorito de los fans en ese entonces. Para el Royal Rumble, Daniel Bryan se enfrentó al devorador de mundos Bray Wyatt, contra el cual perdería, y no participó en la batalla real a pesar de que el público lo pedía. En cambio tuvimos uno de los peores Royal Rumbles de la historia, no porque ganó Batista, sino porque WWE una vez más hizo lo que quiso, ignorando por completo a los fans quienes abucharon al ganador del Rumble esa noche, siendo un completo desastre. Al mes siguiente participó en la Cámara de la Eliminación por el título indiscutido, pero como era de esperar no ganó la lucha, pese al apoyo del universo WWE. Durante ese tiempo ya se había suscitado la salida de CM Punk de WWE, lo cual dejó un espacio disponible en la cartelera de WrestleMania, donde originalmente veríamos a Bryan contra Sheamus y a Punk contra Triple H. Ahora las cosas cambiarían drásticamente, pues los fans apoyaban más que nunca a Daniel Bryan. Nacería el Movimiento del Sí o el Yes Movement, donde se retomaría la rivalidad de la autoridad contra Daniel Bryan, llevándolos a tener una lucha en la vitrina de los inmortales, siendo esta la lucha de apertura, en donde el ganador pasaría a luchar en el Main Event por el título indiscutido. Y una de las mejores luchas de apertura de los últimos años, Daniel Bryan conseguiría avanzar al evento estelar de WrestleMania, en donde derrotaría a Batista y Orton, y así finalmente convirtiéndose en campeón indiscutido mundial de WWE, mientras más de 70.000 fans gritaban al unísono Yes. En Extreme Rules, retendría el título ante Kane, en una lucha extrema donde incluso vimos una mesa en llamas, cosa típica para la era en la que vivimos. Desafortunadamente, después de ser brutalmente atacado por Kane, Daniel Bryan sería obligado a dejar vacante el título mundial de WWE, y todo su esfuerzo para conseguir dicho campeonato parecía que se disolvía. Bryan regresaría en noviembre de 2014, para mofarse la autoridad, que ya no tenía poder en WWE, y se encargaría de dirigir ese episodio de Raw. Participaría en el Royal Rumble 2015, que es algo que muchos querían ver, aunque sería eliminado, ocasionando los abuches de los fans, donde WWE cometería el mismo error del año pasado. Sin embargo, no todo sería negativo para la pequeña cabra, pues en WrestleMania 31, formaría parte de una lucha de escalera, por el título intercontinental, resultando ganador, y obteniendo este campeonato, por primera vez en su carrera. Por desgracia, Bryan dejaría vacante el título el 11 de mayo de 2015, esto después de haberse hecho un estudio, donde los doctores le comentaron, no podía luchar indefinidamente. Un año después, Daniel Bryan anunciaría su retiro, dejando a todos sus fans conmovidos, pues este parecía ser el final de su carrera. Este mismo año, sería presentado como el nuevo gerente general de SmackDown Live. Durante una edición de Talking Smack, el programa donde el talento de SmackDown, leaban promos y comentarios, aparentemente sin censura, Daniel Bryan arremetió contra el Miz, diciendo que lucha como un cobarde, pues tiene un estilo conservador y no deslumbrante dentro del ring. Ante estas declaraciones, el Miz molesto, le respondía a Bryan que por lo menos, él no se lesiona como si lo hizo Daniel Bryan, y que ha estado semana tras semana, durante más de una década, y que es por eso, que el Miz lucha, de la manera en la que lucha. Esta sería una de las mejores promos y segmentos, que hemos visto en WWE en los últimos años. El 20 de marzo de 2018, durante SmackDown, Daniel Bryan daría un anuncio muy especial, y es que después de más de dos años, anunciaría que tenía el alta médica, por lo que volvería a competir dentro de los cuadriláteros. En WrestleMania 34, tendría su primera lucha en más de tres años, haciendo equipo con Shane McMahon, para enfrentar al equipo de Sami Zayn y Kevin Owens, en donde saldría victorioso, y regresando así el Yes Movement. También veríamos el regreso del equipo Hell No en Extreme Rules, aunque sea de manera temporal. En una edición de SmackDown en noviembre de 2018, Daniel Bryan se enfrentaría a AJ Styles por el campeonato intercontinental, donde al final de la lucha, cometería un foul con el que ganaría la lucha y el título, haciendo así su cambio a rudo, y asegurándose de que el Yes Movement estaba muerto, dando paso al que él llamó el nuevo Daniel Bryan, tirando el título de la WWE a la basura, y presentando su nuevo campeonato ecológico. También criticaría a los fans y a la gente en general, que comían comida procesada, lo cual consideraba como una porquería, y que la gente que consumía esto estaba vacía por dentro. En Elimination Chamber 2019, retendría el título de la WWE dentro de la Cámara de la Eliminación, sin embargo, se dio un giro de 180 grados esa noche, pues originalmente sería Ali quien competiría en esa lucha, pero debido a una lesión, sería reemplazado por Copy Kingston, el cual sería muy respaldado por los fans. De manera similar a Daniel en 2014, y después de convencer a Mr. McMahon de darle una oportunidad, y tras una agotadora lucha Gauntlet, donde Copy Kingston derrotó a cinco distintos oponentes en la misma noche, Copy se convirtió en el contendiente número uno al título de WWE, y lograría salir vencedor en WrestleMania 35 ante Daniel Bryan, ganando así su primer campeonato máximo en WWE, y siendo este el final del reinado del campeón ecológico. A finales de 2019, Bryan parecía poco a poco volver a ser el Daniel Bryan que todos conocemos. El primero de noviembre de 2019, se enfrentó a Adam Cole en SmackDown por el campeonato de NXT, aunque no lograría conquistar el campeonato esa noche. Y tendría un par de combates por el título universal frente de Fiend, uno de ellos sería una lucha de correa en el Royal Rumble, aunque ninguna de esas luchas lograría salir como vencedor. En 2020 tendría una de las mejores luchas en SmackDown frente a AJ Styles, por el campeonato intercontinental, como parte de un torneo donde desafortunadamente no pudo ganar. En Fastlane 2021, se enfrentaría el jefe tribal por el título universal, y sorprendentemente logró hacerlo rendirse, aunque como no había referee en ese momento, no había quien hiciera oficial el resultado. Y tras una intervención de Edge, le costaría a Daniel la lucha por el título. Adam Pearce anunciaría que ambos luchadores tenían derecho a ser retadores, Edge ganador del Royal Rumble ese año, y Daniel Bryan, quien no perdió limpiamente y como mencionamos, ya había hecho rendirse a Roman Reigns, por lo que se pactó una triple amenaza por el título universal en WrestleMania 37, el que, de acuerdo a Daniel Bryan, sería su último WrestleMania. Una lucha que parecía improbable, pues como se dijo en la promo, a los tres se les arrebató lo que más aman, WWE, en algún punto de sus vidas. Edge en 2011, Daniel Bryan en 2016, y Roman Reigns en 2018. La lucha sería el main event de la noche 2 de WrestleMania, y sería un combate entretenido y reñido, pero eventualmente sería el jefe tribal quien retendría su cinturón. El 30 de abril de 2021, Bryan enfrentaría al campeón Roman Reigns una vez más por el título durante SmackDown, pero una vez más sería Roman Reigns quien saldría con la mano en alto. Esta además sería la última lucha de Daniel Bryan en WWE. En All Out 2021, Daniel Bryan haría su debut en All Elite Wrestling, aunque ahora sería conocido por su nombre de las indies, este siendo Bryan Danielson. Su primer lucha en All Elite Wrestling sería en Dynamite Grand Slam frente a Kenny Omega, en una tremenda lucha que definitivamente se robó el show, y en donde el público comenzaría a ovacionarlos por algunos minutos antes de que sonara la campana y empezara el combate. ¿Cuál terminaría en empate debido al límite de tiempo? En un episodio de Dynamite en enero de 2022, sería derrotado por Hangman Page en una lucha por el título mundial de AEW, siendo además la primera derrota mano a mano para Danielson en AEW. En febrero de ese mismo año, Danielson le diría a Jon Moxley que formaran una alianza. Ante esto, Moxley dijo que antes de que esto ocurriera, primero debía haber sangre, por lo que quería luchar contra Danielson. Y así fue, lucharon una batalla sangrienta en AEW Revolution, en donde Moxley resultaría vencedor, y que con la llegada de William Riegel a la empresa esa misma noche, se ganaron el mutuo respeto y formaron un nuevo equipo. El equipo se llamaría BCC, el Blackpool Combat Club. En All Out 2022, Danielson perdería contra Jericho, aunque conseguiría derrotarlo dos semanas después en su revancha que tuvieron en Dynamite durante las semifinales del torneo para definir un nuevo campeón de All Elite Wrestling. En la final se enfrentaría a Jon Moxley por el título mundial de AEW en Dynamite Grand Slam, siendo esta lucha el main event de la noche, en un buen combate que a pesar de que al final Bryan no se rindió, quedó inconsciente, por lo que el referee le dio la victoria a Moxley, el cual ganó su tercer título mundial de AEW. Respecto a su vida personal, en 2014 se casaría con Brie Bella, con quien posteriormente tendría dos hijos. Y con esto llegamos al final por ahora, pues después de más de 20 años en la lucha libre profesional, Bryan Danielson sigue demostrando por qué es uno de los mejores luchadores en el mundo actualmente. En cada empresa en la que ha luchado ha puesto auténticas luchas que se volvieron clásicos. Y ha demostrado de cómo a pesar de tu estatura, si tienes determinación, puedes llegar a ser un campeón. Daniel Bryan es quien más de una ocasión nos ha hecho decir yes. Recuerda suscribirte para más contenido y no olvides compartir este video si te gustó. Gracias por ver y nos vemos pronto.